En Diario TV Multimedia En Diario TV Multimedia A continuación, Chiapas a Diario En Diario TV Multimedia En Diario TV Multimedia En Diario TV Multimedia Más gas, siempre seguro y a tiempo Presenta En plena inauguración de la Feria de Arriaga Gonzalo Moguel Alonso, hijo de alcaldesa Provocó fuerte accidente dejando como saldo varios heridos La carretera Ocosocuautla-Lachoapas Fue reabierta luego de que se cerrara en las primeras horas de este jueves Por un enfrentamiento ocurrido en el kilómetro 150 La Oficina de Defensa del Consumidor Zona Suroeste Exhortó a la población a presentar denuncia ante la Profeco En caso de que algún establecimiento le venda refrescos de Coca-Cola falsos Y en México Asegura el gobierno de Puebla y el federal Que si la caída de cenizas por el volcán Popocatépetl disminuye Levantarán medidas preventivas Nuestro hashtag de hoy es Sin avance Caso Damián Bienvenidos a Chiapas a Diario ¿Cómo están? Muy buenas tardes Qué gusto saludarlos y poder estar con todos ustedes Gracias como todas las tardes en punto de las dos Por la señal del 97.7 la radio del diario Gracias por su compañía y preferencia El día de hoy tenemos información importante que compartirle Le recuerdo que tiene a su disposición todas las plataformas digitales En Instagram nos encuentra como Diario de Chiapas Oficial Twitter arroba Diario Chiapas Nos encuentra en Facebook Y puede seguir la transmisión completamente en vivo Para todos los que nos escuchan a través de Diario TV Multimedia También estamos en TikTok y en Spotify Hoy juevesito y de verdad que la semana se me ha ido lenta Le he compartido eso minutos antes a mi compañero Fernando Cantón Con quien tengo el gusto como todas las tardes de compartir ese espacio ¿Cómo estás Fer? Buenas tardes Hola Viri, buenas tardes Buenas tardes a todos ustedes que nos ven Y nos escuchan por supuesto a través de la señal Que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas Por supuesto ya estamos listos para darle la información puntual Que se ha generado durante las últimas horas Es jueves, ya estamos a un pasito el fin de semana compañero Ya estamos a un pasito Mañana día de descanso para todos los pequeños que van a la escuela Es el último viernes de mes, por lo tanto hay consejo técnico Mañana no irán a clases No estaremos con tantas carreras Y eso también nos hace más fácil el tráfico Porque al no ver clases hay menos movimiento en cuanto al tráfico Sí, por supuesto Relájese Esto va a ser un día un poco más relajado Y también mañana es el aniversario de la radio del diario Y aquí estamos preparando tremendo pachangón Más adelante le estaremos con todos los detalles Mire, si usted va a estar por aquí el día de mañana a partir de las 11 Hágase una vueltecita Dese el tiempo porque habrán taquitos, sorpresas Bueno, aquí la pro Este mes de mayo la radio del diario está de aniversario Cumpliendo dos años de estar contigo a todos lados Te invitamos a ser parte de este gran festejo Este próximo viernes 26 de mayo a partir de las 11 de la mañana En las instalaciones de la radio del diario En el Libramiento Sur Poniente número 1999 Colonia Penipac A unos metros de la conocida Antorcha De oriente a poniente Habrá música en vivo Ven y disfruta gratis Tacos de la Coca Patrocinador oficial del aniversario de la radio Y Pozol Gratis Tendremos invitados especiales Tik Tokers Youtubers Y por supuesto Muchos regalos Y la presentación de una artista sorpresa Estamos de manteles largos La radio del diario Una cortesía de Tacos de la Coca El sabor que ya es tradición Elegancia Salón Spa Barrio Mexicano Restaurante y Buffet Aton Luz y Sonido Hotel Suits El Barrio Ostres Ale Valley 97.7 FM Festejando contigo A todos lados Va a estar bueno Ya se lo anticipamos Va a estar bueno Venga Están cordialmente invitados Todos los que nos escuchan Y nos ven No se pierda esta fiesta Que está preparada Especialmente para todos ustedes Y por cierto También queremos invitarlos A que se comuniquen con nosotros A través del mensajero de Whatsapp Que tenemos Y cuyo número es 961-612-2860 Apunte este número Por favor Agréguelo a su Whatsapp Es exclusivamente para Whatsapp No intente marcar Que no va a entrar la llamada Y Pero por Whatsapp Si puede Mandarnos mensajitos Puede mandar sus denuncias Puede mandar sus saludos Puede mandar Si es testigo de algún accidente O algo Y que necesitamos cubrir Bueno Aquí queremos darle Transferencias También Eso estaría mejor Eso estaría mejor Bueno Ahora si Vamos a dar inicio Con la información Como todas las tardes Con la editorial Editorial del día de hoy Desafíos del proceso electoral 2024 Aquí la editorial Editorial del diario de Chiapas Interesante la iniciativa Emprendida por diario Media Group Para organizar un conversatorio Sobre los desafíos del proceso electoral 2024 Y los partidos políticos Los que en realidad tienen compromiso Con el electorado Respondieron con creces Participando en este foro Dilucidando durante más de dos horas Sobre los temas electorales Para llevar a buen puerto Una jornada electoral Que desde ya Se vaticina Tendrá muchos obstáculos Porque todos quieren llegar al poder O conservarlo La respuesta de los presidentes Coordinadores O el nombre que tengan Los representantes De los partidos políticos Abre el abanico Para que en lo sucesivo Se presenten Estos ejercicios democráticos Con el único fin De transmitir al electorado Que solo mediante Las buenas prácticas Sin violencia Y anteponiendo el diálogo Y la negociación Se puede llegar a participar En una copiosa elección Cierto Eso es justo Lo que se pretende Que en los procesos De selección De los candidatos Prevalezcan Las propuestas De desarrollo Para los pueblos De Chiapas Que se transparente La selección De los aspirantes Que haya piso parejo Hoy nos corresponde Reconocer la aceptación Que hicieron A nuestra convocatoria Con su presencia física Los partidos políticos Del PRI Con Ruber Antonio Suar Del Partido Verde Ecologista De México Con Valeria Santiago Barrientos Movimiento Ciudadano Con Claudia De Los Ángeles Trujillo Rincón Nueva Alianza Chiapas Con Luis Felipe Cancino Maldonado Partido Popular Chiapaneco Con Mauricio Morales Valdés Redes Sociales Progresistas Con José Alfredo Martínez Guzmán Y Morena Con Karen Calcáneo Constantino Fue destacada La participación En la reflexión De cómo se encuentra Actualmente La democracia En Chiapas Sin dejar de mencionar La visión Del Corporativo Diario de Chiapas Para poner Sobre la mesa Los desafíos Y retos A los que se enfrentarán Los institutos políticos Especial mención Merece la participación De Osvaldo Chacón Rojas Presidente del Instituto Electoral Y Participación Ciudadana Que con su vasta experiencia Supo conducir Las intervenciones De los políticos Y políticas Sin embargo Justo por el conocimiento Que tiene En el ámbito electoral No dejó de poner Sobre aviso A los institutos Políticos Que se tienen Que reinventar Para trabajar En un proceso electoral Que no será Nada fácil Dejaron en claro Que defender La democracia Es defender A Chiapas Es defender La participación Política De los jóvenes De las mujeres Y de los pueblos originarios Para el cierre De este conversatorio Nos quedamos Con lo que dijo El director general De Diario Media Group Gerardo Toledo Coutinho Tenemos que garantizar Esa equidad Esa parcialidad Y sobre todo Ese equilibrio justo De que quien defina Y forme su propio criterio Sea la propia sociedad Fíjese que En la zona de Arriaga El hijo de la presidenta Municipal Que es conocido Como Chalito Moguel Protagonizó Un accidente Y esto Pues metió En serios problemas A su mamá Que es funcionaria Pública Y pues bueno ¿Qué ha pasado? Vamos a enlazarnos Con nuestro compañero Edgar Castillo Que es corresponsal En la zona Para que nos dé Los detalles De esta información ¿Qué tal Edgar? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Efectivamente El hijo de la alcaldesa De Arriaga Yolanda Alonso De Los Santos Provoca fuerte accidente Deja varios heridos Dos adultos Y tres menores La noche de ayer En plena inauguración De la feria De Arriaga Gonzalo Moguel Alonso Mejor conocido Como Chalito Moguel Tripulaba Una camioneta de lujo Tipo Toyota De color roja Al parecer Iba en compañía De otra persona Del sexo femenino Y provocaron Aparatoso accidente Estos hechos Ocurrieron Saliendo de la apertura De la feria De Arriaga En el campo De la unidad deportiva La familia A bordo De una unidad Del taxi Donde viajaba Los cinco Familias Dentro de ellas Tres menores Una de doce Otra de dos Y una de un año Dos adultos Uno de veinte Y otra señora Alrededor de cuarenta años Así como el chofer De la unidad de taxi Ariadna Moguel Relató Que el taxista Se incorporó A la carretera Y de pronto Se escuchó Un chillido Vimos una camioneta Roja Venir hacia nosotras En dos ruedas Incontrolables Dijo La afectada El chofer Les dijo Cúbranse El cual se orilló Lo más que se pudo Cubriéndonos Y mi señora madre Abrazó A mi hija Se sintió Un fuerte golpe Y de inmediato Se comenzaron A juntar Las personas Que salían Del campo De la feria Quienes ayudaron A sacarnos Rápidamente Llamaron A los cuerpos De emergencia El cual llegaron Hasta el lugar De los hechos Todos los testigos Lograron Identificar Al responsable El ex hijo De la alcaldesa Yolanda Alonso De los Santos Y de Gonzalo Moguel Rincón Delegado De los programas Federales De bienestar social De esta región Ismocosta La familia afectada Pide justicia Y que no quede impune Esta irresponsabilidad Del hijo De la presidenta Municipal Que no es la primera Ocasión Que ocasiona Estos accidentes Advirtió Ariadna Ariadna Moguel En caso De alguna amenaza De alguna amenaza Hacia nuestra familia Responsabilizamos A los A los Al hijo De la alcaldesa De este percance Que afortunadamente No hubo personas Que lamentar Pero si daños materiales Cuantiosos Este es mi reporte Desde el municipio De la costa En Arriaga Chiapas Edgar Detuvieron al Al culpable De este accidente En este caso Al hijo De la presidenta Si Fue cubierto Por los Por las autoridades Municipales El cual No hubo Detenidos Y por el momento Se encuentra En la fiscalía Regional Ismocosta Para deslindar La responsabilidad Y también Que se haga cargo De los daños Pues ya veremos Si este caso No queda impune Por tratarse De El hijo De la presidenta Municipal De Arriaga Y ahí Te pediremos Por favor Que le dé seguimiento Al caso Y nos informes Gracias Edgar Buenas tardes Gracias Buenas tardes Pues para esta hora Del día La presidenta De Arriaga Ya debería Haber dado Algún comunicado A ponerse en contacto Con los familiares Queremos pensar Que sus contactos Y el hecho De que ella Sea una servidora Pública Pues no será Motivo Ni pretexto Para que su hijo No pague Por el acto Tan irresponsable Que cometió Vamos a hacer Una breve pausa Antes lo invito A que participe En la encuesta De la semana Hoy es Mañana Es el último día Mañana Efraín Meneses A las 7 de la noche Estará presentándole Los resultados Y puede hacerlo Otra vez En nuestra cuenta De Twitter Arroba Diario Chiapas En el diario Miria Group Nos interesa Conocer tu opinión La pregunta De esta semana Es ¿Votarías Por una mujer Para la gubernatura De Chiapas? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Es el tiempo De las mujeres ¿O no? Prefiero elegir A un hombre Vota pues A través De nuestra cuenta De Twitter Arroba Diario Chiapas Te invito A que participes Comentes Y compartas Ahora sí Vamos a hacer Una breve pausa No se vaya Que al volver En entrevista El papá De Damián Con todos los detalles Sobre el caso Que no avanza Volvemos El mundo Esos parásitos Esos parásitos Esos bandidos Que tenemos Ya no deben De estar aquí Un espacio abierto Para que tu voz Tenga eco Y tu denuncia Sea escuchada En el diario Cualquier diferencia Estemos unidos mexicanos Martes y jueves Por diario De Chiapas Siempre seguro Y a tiempo Siempre Veloz y completo Llegó Llegó Más gas Llegó Más gas Más gas Sesenta y uno Cuatro Veintisiete 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 Cuatro Veintisiete Veintisiete Más gas Más gas Siempre seguro Y a tiempo Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma Más completa Del sureste Somos diario De Chiapas ¿Tienes alguna idea De producto O servicio? ¿Estás listo Para emprender? Participa en Empréndete Joven Un paso a la acción El Instituto de la Juventud Y el INEF Escuela de Negocios Y Emprendimiento Te invitan Si tienes entre Diecisiete Y veintisincco años Participa escribiendo Un ensayo Que pueda detonar La economía De tu región O estado Y gana una De las cinco becas Del cien por ciento Que tenemos para ti Consulta la convocatoria En IH.chiapas.gov.mx Y emprende joven Instituto de la Juventud Gobierno de Chiapas Muchas gracias por estar con nosotros Como usted bien sabe Porque aquí le damos Puntual seguimiento El pasado siete de febrero Lamentablemente Perdió la vida El pequeño Damián De apenas tres años En la guardería Penguin and Babe Aquí en Tuxtla Gutiérrez Las autoridades Las autoridades de la Fiscalía General del Estado En su momento Dijeron que el niño Se habría broncoaspirado Que esa había sido La causa de la muerte Le doy un poco De contexto Sin embargo Han habido pruebas Y testimonios De maestros Que señalan Que realmente El niño Se ahogó En la alberca De esta escuela El caso Llegó hasta Oídos Del presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Quien estuvo en Chiapas Y dio instrucciones Precisas De que se investigara Este caso Delegó A la secretaria De seguridad Y protección Ciudadana Del gobierno federal Rosa Isela Rodríguez Y ella a su vez Asignó un grupo De abogados Para que también Le diera seguimiento A este caso Se hicieran las Investigaciones Y se buscara Justicia Para el pequeño Damián Hoy en el estudio Nos acompaña El señor Mauricio Estrada Papá del pequeño Damián Y nos va a actualizar Cómo va Este caso Buenas tardes Señor Mauricio ¿Qué tal Fernando? Gracias por estar en el estudio ¿Cómo vamos En este tema? Pues bueno Desgraciadamente Hasta el día de hoy Después de 106 días Que han transcurrido Desde que no No tenemos a mi hijo En casa Lamentablemente Seguimos Bendigando Justicia Y desgraciadamente Quien debería De impartirla Pues Son el principal Obstáculo Para que así sea Tenemos Un rato Tratando de De Buscar ya Respuestas De qué fue lo que pasó En realidad Y pues Todo ha sido claro Desde un principio A mi hijo Le dan los primeros Auxilios Al lado De la alberca La propia Brunet Cuando lo traslada A la clínica Y donde entrega A mi hijo Con mi esposa Pues ella misma Reconoce Que mi hijo Había caído A la alberca Que había fallecido Ahogado Mi hijo Lo reciben Con toda la Ropa mojada Posteriormente Hay declaraciones De la persona Que le daba Mantenimiento A esta alberca Quien también Menciona Que fueron Ordenes De Brunet Del Rocío Quien solicitó El vaciado A lo cual Él se negó Porque pues Ya tenía Conocimiento De lo que había sucedido Y ese mismo día Pues se presenta También otro Personaje Que poco se ha mencionado Que es Rafael Valora Alguien que trabaja También en la fiscalía Y quien fue Quien asesoró Tanto al dueño A José de Jesús Patrinos Como a Brunet Del Rocío Al día de hoy El único Detenido Y por una entrega Voluntaria Es José de Jesús Patrinos Entonces Desde el día 6 de marzo Que es cuando Nos reunimos Con la secretaria Rosa Isela Acá en Tuxtla Olaf Hernández Gómez Muy claramente Menciona Que ya hay En un principio Menciona nada más Dos órdenes De aprehensión Que eran Contra José de Jesús Patrinos Quien ya lo tenían Detenido Queriendo hacer Alarde de ello Obviamente Lo evidenciamos Porque pues El señor ya había Lanzado en los medios Pues que fue Una entrega Voluntaria Y no como Lo quiso pintar La fiscalía Y además Para esa fecha Ellos ya habían Dado El El resultado De que Se había broncoaspirado El niño Es correcto Es evidente Que se está Cubriendo a gente Pero no solo A los responsables Directos Que en este caso Son José de Jesús Patrinos Brunner del Rocío Y Francia del Rocío Quien era la maestra Que tenía el cargo La Digamos La guardia De mi hijo Es una escuela Que estaba funcionando Sin ninguna Digamos Autorización Como tal Por parte De protección civil No contaba Con No cumplía Con la normatividad Que señala Para estar funcionando Pero también Por parte De la Secretaría De educación Tampoco Había como tal Autorizado Algún revoe De funcionamiento Entonces es evidente Que parte De El Accionar Por parte De la fiscalía De alargar El tema Pues es porque Les conviene más La versión De una broncoaspiración Por todas las irregularidades Que había Que se presentaban Por parte De diversas autoridades Secretaría De protección civil Secretaría De educación La propia Fiscalía Incluso El propio Ayuntamiento Pudiese estar De alguna manera Involucrado Totalmente Pero bueno Llega el momento En que viene Este grupo De abogados Se llevan El DBR A México El DBR Es el aparato Que sirve Para grabar Las imágenes De las cámaras De seguridad En una escuela En un centro comercial Etcétera En este caso Se llevaron El DBR Del jardín De niños Y En una primera Instancia Señalan Que la única Cámara De la que no se Pueden ver Las imágenes Es la que corresponde A la alberca Casualmente Casualmente Bueno De ahí se comprometieron A regresar Con más pruebas ¿Y qué ha pasado? Ya no han venido Estamos hablando Ya de más de 30 días En los cuales Todavía no No han regresado De la Ciudad de México Yo he intentado Estar en contacto Con ellos Una realidad Es de que Pues Nos siguen dando Las mismas largas Que teníamos Acá en el Estado Pero además Déjame comentarte Fernando Que Previo A Esta Digamos Al que regresen Las personas De la Ciudad De México Pues hoy en día Se tiene conocimiento De que ya el DBR En algún momento Realmente Se abrió En Acá en Tuxtla Fue manipulado Es correcto El 13 de abril El mismo fiscal Contrata A una persona Que es quien se encarga De abrir el DBR ¿Sí? Y ahí claramente Dentro de lo que es Este La declaración De esta persona Es evidente Que ese DBR Fue manipulado Y que borraron Parte de ese video Casualmente Hay imágenes En las que Pues a mi hijo Se le logra apreciar Todavía en el salón De clases Salen al Al Recreo Y De un momento A otro No hay como tal Continuidad En el video Es notorio El corte De Que hay en ello Pero estamos hablando De que a partir De que esto sucede Eran las 11.27 De la mañana Y hay continuidad A partir de las 11.48 De la mañana Se perdió un lapso Exacto Estamos hablando De que mi hijo Estuvo 21 minutos En la alberca En las que Ni nadie Pudo auxiliar Eso es lo que Están cubriendo Porque además Fer Déjame decirte Que Una mentira Que han querido sostener Es de que la alberca Siempre estuvo vacía Y pues bueno Acá están las imágenes ¿Sí? Donde podemos apreciar La fecha y hora En la cual Se toma Esta fotografía Y la alberca Está Totalmente Llena De hecho Déjame mover Un momento Mis dedos En esta parte De acá ¿Sí? Puedes apreciar Hay una sombra De humedad Que es donde Tuvieron a mi hijo Donde le dio Los primeros auxilios El maestro Alberto Y ellos No solo me refiero A los dueños Me refiero Al de protección civil De igual manera Sostuvo Que la alberca Estaba vacía Y que estaba Nada más A 10 centímetros ¿Cómo te explicas Que mi hijo Llega Todo mojado Porque En el supuesto Que haya caído Habría presentado Hematomas Exactamente Y no tiene Ningún hematoma Entonces A las autoridades Les conviene más El poder sostener Una asfixia Por broncoaspiración En el cual Pues la responsabilidad Directa Es nada más Sobre quien Tenía a cargo A mi hijo Pero porque Estaba funcionando Una escuela Que en el 2021 Se le negó El REBOE Se le negó De igual forma En este caso La autorización Por parte De protección civil Entonces Hay mucha gente Que está realmente Y perdón por la palabra Pero embarrada En todo esto Y no estoy hablando Nada más De los propietarios Estamos hablando También de gente Como bien mencionabas El titular De protección civil Que es Luis Manuel García Moreno Y se lo dije Y se lo sostengo Cada vez Que mencione Su nombre Tenga que escribirlo Su karma Va a ser El llevar Uno de los apellidos De mi hijo Del niño Al que hoy Le dio La espalda ¿Sí? Porque es una mentira Y es una Tomada de pelo Para nosotros Y para la sociedad ¿Sí? El que siga Sosteniendo Que la alberca Estaba vacía Y se lo dije En esa ocasión Quiero ver Que va a decir Ahora el señor Ahí están las pruebas Estas fotografías Ya las tienen Los abogados De la Ciudad de México Estamos esperando Que vengan de regreso Vamos a hacer Una pausa Y en un momento Regresamos Para continuar La plática Con gusto El club de atletismo Hermanos Guzmán Te invitan a su primera carrera En honor a la Santísima Trinidad 5 y 17 kilómetros Trae running Balonil y femenín Premios en efectivo A los tres primeros lugares De cada categoría Cupo limitado Inscripciones Vía WhatsApp 967-342-0603 Y 967-114-0368 Costo de inscripción 5 kilómetros 100 pesos Costo de inscripción 17 kilómetros 150 pesos Originarios de Occhú Inscripción gratis Presentando INE O acta de nacimiento El club de atletismo Hermanos Guzmán Te invitan a su primera carrera En honor a la Santísima Trinidad 5 y 17 kilómetros Trae running Balonil y femenín Premios en efectivo 97.7 La radio del diario Más música en tu radio Lanzando nuestra señal Desde la torre digital Del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente 1999 97.7 Desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas México XH GTC La radio del diario Contacto directo En cabina 961-612-2860 Escúchanos también En línea www.laradiodeldiario.com 97.7 La radio del diario Más música en tu radio Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma más completa del sureste Somos diario de Chiapas Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate del exceso de celular Y del clásico El lunes empieza Y escucha esa voz dentro de ti Que te dice Libérate Cuando te activas Te liberas Actívate 30 minutos 5 días de tu semana Conoce más en Libérate.mx Consejo de la comunicación Voz de las empresas Las noticias Las noticias Las historias Y las denuncias Están en la calle Y Felipe Alamilla Las hace visibles Ya basta de tener Corruptos Esos parásitos Esos bandidos Que tenemos Ya no deben De estar aquí Un espacio abierto Para que tu voz Tenga eco Y tu denuncia Sea escuchada ¡Suscríbete al canal! En el diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Recuerde que nosotros Le traemos la ciencia Y usted Haga conciencia Nos vemos el próximo miércoles Conciencia médica Por el diario de Chiapas Muchas gracias por continuar Con nosotros Estamos platicando Con el señor Mauricio Estrada Papá del pequeño Damián Quien falleciera Lamentablemente El pasado 7 de febrero En la escuela Penguin & Baby Señor Mauricio ¿Qué le han dicho Los abogados De la Ciudad de México? ¿Se comprometieron Esta semana? Precisamente El día de ayer Tuve la oportunidad De platicar Con la persona Que es el medio Digamos Que nos ha mantenido Al tanto En cuanto al regreso Porque pues como avance Como tal No tenemos Hasta el día de hoy Nada Ningún conocimiento Del trabajo Que se ha realizado El compromiso Formal Es de que El día de mañana Nos van a estar Confirmando Fecha Y hora de reunión Para la próxima semana Ya tienen autorizado Realizar el viaje Y pues bueno Vamos a retomar Ahí el El caso De mi hijo Que bueno Al final del día Es una orden presidencial Creo que Es importante ¿No? Mencionarlo Porque Pues estamos hablando De más de 30 días En los cuales También Hubo un poco De largas En cuanto al tema Que decían Esta semana Llegamos Y cancelaban Y así se la llevaron Semana tras semana Y seguimos revisando El DBR Y seguimos con el peritaje De la carpeta De investigación Muchas cosas De esa índole ¿No? Hasta que se hizo presión Con el tema De que tendrían Que viajar A la Ciudad de México Para buscar nuevamente Al presidente Entonces nuevamente Se comunicaron Es correcto Digo El único avance Que me dieron Pues era En el caso Por ejemplo Estamos hablando Que a los 48 días Yo metí una queja Ante La Comisión Estatal De Derechos Humanos Y ese mismo día Solicité La atracción Del caso Por parte De la Nacional Debido a que Pues en todo momento Ha habido omisión En cuanto al Al caso De mi hijo Estamos hablando Que un titular Juan José Cepeda Bermúdez Si no mal recuerdo Pues en ningún momento Tuvo la intención Realmente De Pues cuando menos Meter una Queja de oficio En cuanto al caso Inclusive Por ahí Se comunicaron Conmigo Diciendo De que ya habían Iniciado Una asesoría Jurídica Y pues yo no entiendo A quién Porque pues A ninguno No se comunicaron Para nada Jamás Y hasta el momento Es correcto Pero pues es evidente Cuando Cuando se deben Favores Cuando hay Esas amistades En el medio Pues te conviene Más hacerte A la vista gorda Que Que realmente Señalar A quienes Son responsables Como tal Si claro De parte De la fiscalía ¿Ha habido Alguna comunicación? Ninguna Digo Con el fiscal Tuve la oportunidad De platicar En una ocasión Y desde el principio Fue muy claro En su postura Tenemos A alguien A cargo De la seguridad De nuestro estado Pero pues Todavía el día De ayer Hubo por ahí Balacera En el aeropuerto Hoy en día Enfrentamientos Del lado De las chuapas Y pues bueno Somos el foquito rojo De a nivel nacional Gracias a este señor Que yo no sé Por qué sigue En su cargo Debería tener Tantita dignidad ¿No? Es alguien Que desde un principio Su postura Fue sostener Una mentira Porque en esa reunión Me dijo Así claramente Pues vamos A ver Si la necropsia Dice que fue Por asfixia O broncoaspiración Es porque así fue O sea Él también sostuvo Esa mentira Totalmente cerrado Entonces pues Ahí están las declaraciones Muy bien señor Mauricio Pues un mensaje final Que Me gusta enviar A quienes nos ven Y nos escuchan Pues bueno Creo que Es del conocimiento De todos Las situaciones Que se nos están presentando Desgraciadamente En nuestro estado Hace poco Veíamos por ahí El tema Con un Agente de tránsito En un fin de semana De fiesta Pues hoy en día Por ahí hay una pequeñita También Que espero Se recupere Pero No nos quedemos callados Ya estuvo bueno De Ahora sí Quien calla Otorga Y el valiente Vive Mientras el cobarde quiere Entonces Ya es hora De que Pongamos a trabajar A nuestras autoridades De verdad O sea Es impresionante Que Pues las vidas De los niños Pues no tengan Ningún valor para ellos Muy bien señor Mauricio Estrada Papá del pequeño Damián Gracias por acompañarnos En el estudio Y nos vemos La próxima semana Muchas gracias Fernando Gracias Continuemos Continuamos con la información Muchísimas gracias Fer Vamos a continuar Antes de seguir Con la información Yo le tengo Una recomendación Si usted está pensando Ir este fin de semana Con la familia A San Cristóbal De las Casas Bueno pues una Muy buena opción Es Suites del Barrio Hotel Pensando siempre En sus clientes Ofrece habitaciones A partir De los 500 pesos Y con esto Se convierte En una alternativa Accesible Para todas las necesidades De la clientela Suites del Barrio Hotel Se ubica en la calle 5 de mayo Número 71A En San Cristóbal De las Casas Puede encontrarlo También a través De sus redes sociales En Facebook En Instagram Y en TikTok Como Suites Del Barrio Hotel Así que ya lo sabe Si tiene pensado Disfrutar de una Increíble experiencia En San Cristóbal De las Casas Suites del Barrio Hotel Es su mejor opción Ahora sí Retomamos la información Fíjese Que con graves lesiones Terminó una menor De dos años Luego de que Un acelerado Transportista Le pasara Literalmente Encima Sobre la tercera Norte Entre primera Y segunda Poniente De la colonia San José Terán Durante la noche De ayer El hecho Fue registrado Alrededor de las 21 horas Cuando elementos De tránsito Y vialidad municipal Arribaron a la citada Ubicación Y solicitaron De manera urgente El apoyo De una unidad De emergencia Y es que Minutos antes Un transporte público De modalidad De colectivo De la ruta 51-16 Modelo 2014 Placas de circulación Del estado de Chiapas Y conducido Por Rodrigo N De 29 años Se desplazaba Sobre la citada zona Sin embargo En ese momento Una menor Identificada Como Camila N De tan solo Dos años de edad Cruzó la vía Y terminó Siendo embestida Por el colectivo Pronto Laura N Madre de la pequeña Pidió ayuda Con los vecinos En minutos Se constituyeron Para médicos De protección civil Del estado Los cuales Le brindaron La atención Prehospitalaria A la pequeña Y finalmente La trasladaron De urgencia A un osocomio Particular Para recibir Asistencia médica Profesional Pues presentaba Sangrado abundante En cabeza Y pecho Por otro lado La organización mundial De la salud Alertó Que amenaza Hay otra amenaza De un nuevo patógeno Emergente Con un potencial Aún más mortal Permanece Por lo que pidió A la comunidad internacional Que se prepare Ante la posibilidad De que emerjan Nuevas pandemias Así lo manifestó El director general De la OMS Tedro Adhanom En su opinión Cuando llegue La próxima pandemia ¿Qué lo hará? Debemos estar más preparados Para responder De manera decisiva Colectiva Y equitativa Según la OMS Las pandemias Las pandemias Están lejos De ser la única amenaza Que encara la humanidad Pero dio por seguro Que los nuevos patógenos Y las nuevas pandemias Llegarán Por lo que instó A los líderes mundiales A diseñar una estrategia Frente a estos desafíos Por otro lado Nos vamos a trasladar Al Soconusco En donde padres de familia De la preparatoria Número 4 En Tapachula Se manifestaron En contra del director De la escuela Que por presunto manejo De cuenta de obra académica De más de un millón de pesos Rafael Lechuga Con los detalles Padres de familia De la preparatoria 4 en Tapachula Se manifestaron En contra del director De la escuela Por presunto manejo De cuenta de obra académica De más de un millón de pesos Los padres de familia Bloquearon la entrada De la preparatoria Y a una de las vías De comunicación Hacia la zona alta Del municipio Por el tramo carretero Tapachula Nueva Alemania Es para exigirle Al actual director Ricardo Sánchez Orellana El que nos rinda cuenta No queremos El comité No quiere el dinero Que le autorizó La CEP De un millón 699 mil 388.58 Que ese beneficio Es para un centro De cómputo Y un taller De cocina El señor Está Desde noviembre El 9 de noviembre Del 2022 A la fecha Ya van Más de cinco meses Que no Ha hecho nada Sobre ese centro De cómputo ¿Dónde está ese dinero? Los inconformes Piden la destitución Del director De la institución Y que se aclare El presupuesto Que fue destinado Para el salón De cómputo Y el taller De cocina Las pruebas Las tenemos El taller De cocina Es por la cantidad Que le autorizaron 275 mil 392.29 El centro De cómputo Una autorización De 1 millón 423 mil 996.29 Ese dinero Ya lo tiene Hizo La cuenta Física A nombre de él Al comité anterior Lo engañó Con engaños Las pruebas Las tenemos De todos Esos depósitos De la cuenta Que hizo Que también A esa cuenta Le depositaron Señala Que en caso De no encontrar Una respuesta Por parte De la Secretaría De Educación Continuarán Con sus marchas Para exigir La destitución Del profesor Y la aplicación Del presupuesto Desde Diario TV Multimedio Tapachula Rafael Echuga Fíjese que Una alumna De la escuela Rural Representará Al Soconus Con la Olimpiada Del conocimiento Dentro del más Amplio conocimiento Aprendizaje Durante su educación Primaria Siendo persistente Constante Tenaz Y haber logrado Aprobar todos Y cada uno De las enseñanzas E instrucciones De su profesora La alumna Del sexto grado De la escuela Primaria Rural Federal Justo Sierra Méndez Ana Karina Ocaña Guzmán Hoy ya se encuentra En la lista Para participar En la etapa Estatal Ocaña Guzmán Quien es alumna De la escuela Primaria Rural Justo Sierra Ubicada A nivel Estatal Vamos a hacer una breve pausa No se vaya Tenemos mucho más De que informarle Los hermanos Ocaña Guzmán Cazadores del sureste No faltes No faltes Oschuk te espera Con los brazos abiertos Los hermanos Los hermanos Trejo Invitan A galleros Y público En general A las peleas De gallos Con motivo A la festividad De la Santísima Virgen De la Trinidad El día sábado 3 de junio De 2023 El Palenque Estará ubicado Rumbo al campo De fútbol De la cabecera Municipal De Oschuk Hora de pesaje 11 de la mañana Se premiarán A las dos peleas Más rápidas Amenizando el evento El grupo norteño Cazadores del sureste Tengo a mi lupe Con su guitarra Y sueño A orillas Del río bravo En una sien Descontida Cazadores del sureste Es bien chido Encontrar nuevas formas De alimentar La curiosidad De tu hijo Qué chido Conocer sus intereses Qué chido Es echar la red En familia Qué chido Es hablar con tus hijos Y conocer todo eso Que les da curiosidad Lo que no está chido Es que un menor de edad Beba alcohol Consejo de la comunicación Voz de las empresas Siempre seguro y a tiempo Siempre veloz y completo Llegó más gas Llegó más gas Más gas 71 4 27 27 1 4 27 27 Más gas Más gas Siempre seguro y a tiempo Siempre seguro y a tiempo Siempre seguro y a tiempo El mundo de los espectáculos Y los eventos en Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez te espera En Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos muy bien Porque vamos a dar Un recorrido Acerca de todos los eventos Todos los viernes A las 6 de la tarde Por Diario TV Multimedia No te pierdas tu programa Beauty Tips Bailore Alto En punto de las 6 de la tarde A través de todas las plataformas De Diario de Chiapas Televisión Les tenemos magníficas sorpresas Para consentirlos Si la montaña no viene a Mahoma Mahoma irá a la montaña Soy Felipe Alamilla Y te invito a vivir esta nueva aventura Denunciemos a estos lacras Y parásitos de la sociedad Estaremos a través De la plataforma De la Torre Digital Del Diario de Chiapas Y de la 97.7 FM Espéranos en tu colonia Y recuerda Que denunciar es un derecho Y una obligación No se dejen Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma Más completa Del sureste Somos Diario de Chiapas Y ahora sí Nos agarran con las manos En la taza Y es que estamos disfrutando De un rico Cafecito de Chiapas Street Black Un café hecho Con grano 100% Arábiga No, no, no O sea, si le contáramos Lo delicioso que está De veras No puede perder La oportunidad De comprar este delicioso café Que proviene De la finca San José Que está ubicada En el municipio De Monte Cristo De Guerrero Y por eso Tiene una calidad Muy especial Y que Pues bueno Está producido Por una empresa Que es 100% Chiapaneca Y que por Esa alta calidad Por esos altos estándares Ya es reconocido A nivel nacional Y a nivel internacional Su amor Su amor Su sabor Es que tengo amor Por el café Por supuesto Su sabor Y su aroma Están perfectamente Equilibrados Lo que hace A Chiapas Street Black Una bebida Totalmente Única Y usted se preguntará ¿Dónde podrá encontrar Este delicioso café? Bueno Usted lo puede comprar En todas Las sucursales VIPs Que hay en el estado Y próximamente A nivel Nacional Pero también Lo puede pedir A través de la página De Facebook Urban Chiapas Coffee En sus tres presentaciones De un kilo De medio kilo Y de un cuarto De kilo Sin lugar a dudas El café Chiapas Street Black Es un café Sin igual En sabor Y aroma Es el café Además Del diario De Chiapas Y por supuesto De todos los que Integramos Chiapas A diario Y es momento Ahora sí Después de esta Deliciosa presentación De irnos Con nuestro compañero Luis Carlos Silva Hasta la Ciudad de México Y es que las autoridades Del estado de Puebla Y también Del gobierno federal Han dicho Que si disminuyen La caída de ceniza Del volcán Popocatépetl También podría Disminuir la alerta ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes Hola Fernando Gracias Buenas tardes Cordial saludo Para ti Y los amigos Del auditorio Efectivamente Se sensibiliza El gobierno De la Ciudad de México Y el Cenapred Al asegurar Que una disminución Importante No solamente En las exhalaciones El vapor de agua Y también El lanzamiento De cenizas Podría disminuir La presión Precisamente Para que las autoridades Educativas Pues puedan regresar A clases presenciales En diferentes municipios Del estado de Puebla Claro Tomando en cuenta Que no existe un riesgo Para los estudiantes El poder Aspirar O respirar Precisamente Esta ceniza volcánica Que es pues Mala para la salud Sin embargo Protección Civil Informó que Debido a un episodio Que se registró Esta mañana De tremor De baja amplitud Pues por el momento Se continúan Con el semáforo El semáforo amarillo Fase tres Derivado de este episodio Se advierte Fernando Vitorio Que hasta el momento En diferentes municipios Poblanos Existe la posibilidad De que baje un poco El estrés Y sobre todo Las medidas de prevención Pero no la guardia De las autoridades Estatales Federales Y municipales Para evitar Con ello Fernando Vitorio Que haya un clima De miedo En la atmósfera Y sobre todo Para miles Y miles De personas Que se ubican A menos de Veinticinco kilómetros Del gran coloso Que se encuentra Umeante En diferentes puntos Del valle De México ¿Por qué? Pues porque Como colinda Precisamente Con los estados De Puebla Tlaxcala Morelos Y una parte De la capital De la República Mexicana Hay que estar Atentos Todos los días Al monitoreo Que den a conocer Las autoridades Por último Te informo Que a pesar De estas circunstancias El aeropuerto El aeropuerto internacional De la ciudad De México El Benito Juárez Sigue presentando Algunas demoras Y cancelaciones De vuelos Debido A este problema Mientras que Las rutas De navegación Hacia el sur Y sur Oriente Del valle De México Y del sur Del país Principalmente A los estados De Veracruz El estado De Puebla Campeche Yucatán El estado También de Chiapas Y Oaxaca Están en revisión Para evitar Precisamente Que ocurra Lo del fin De semana Pasado Que se cancelaron Más de 200 Vuelos Debido a este Problema Finalmente Las autoridades Hacen votos Para que este Problema Del Popocatépetl Vaya bajando De intensidad Y exista Un cambio De semáforo De amarillo Fase 3 A amarillo Fase 2 Y la gente Pueda regresar Sus viviendas Sobre todo Con la confianza De que el gran Volcán Popocatépetl Podría entrar En un periodo De erupción Menos grave Como el que Hemos tenido En la última semana Hasta aquí Mi reporte Fernando Ungraso Y le damos Al pendiente Desde la Ciudad de México Abrazo fuerte De regreso Luis Estamos al pendiente Que pases Una excelente tarde Oiga Y en otros temas Empresarios Exigen mejoras En el servicio Eléctrico Porque esto Les está causando Muchas pérdidas Valeria Córdoba Con la información El deficiente servicio En el suministro De energía eléctrica En la zona Soconusco Está generando Serios problemas Y cuantiosas Pérdidas económicas Al sector productivo Y de servicios De la región A pesar de que Aún no ha dado inicio La temporada De lluvias intensas Por día Se han llegado A registrar Hasta seis cortes De luz En diferentes áreas De Tapachula Y numerosas Fluctuaciones En la electricidad José Pascual Necochea Presidente De Coparmex Costa de Chiapas Señala que esto Es debido A la falta De mantenimiento En las líneas De distribución Por parte De la Comisión Federal De Electricidad No sabemos Si han decidido Ahorrar recursos En este sentido Por Desconocemos el motivo Sin embargo Se ve que No hay una buena No se invierte En acciones preventivas Sino que ya que Hay apagones Ya que se tronó algo Llegamos y lo cambiamos El empresario Indicó que esta situación Representa pérdidas millonarias Ya que las constantes Interrupciones Están ocasionando Daños en equipos Electrónicos Y demoras En los procesos Operativos Afectando Directamente La producción En cuanto a la suma Tenemos empresas Para darte una idea Que por Un bajón Sus equipos Son de tanta Tecnología Que al protegerse Para evitar Un daño mayor Paran durante Una hora Tardan en volver A arrancar Esa hora De dejar de producir Cuesta entre 70 y 100 mil Dólares Aún con los Constantes informes Presentados No existe un lugar Especializado En donde los Afectados Puedan presentar Denuncias Y solicitar La compensación De los daños Por lo que Exigen Por lo que exigen A los tres Ordenes De gobierno Tomar medidas Ante la Comisión Federal De Electricidad Hasta que se Solucione Esta situación Los empresarios Y población En general Se verán obligados A seguir pagando Tarifas elevadas Por un servicio Deficiente A pesar de ser Chiapas El estado Que más produce Energía eléctrica En el país Valeria Córdoba Diario Multimedia Soconusco Y lo que Y lo que pensamos Que nunca iba a ocurrir Finalmente Está ocurriendo Los patos Le están tirando Las escopetas Y es que Transportistas Piratas De Ocozingo Se manifestaron Para tratar De disolver A quienes Si están Regularizados Bastante cínicos Soy Di Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes El día de hoy Ocozingo Amaneció secuestrado Y esto Por taxis Piratas De la ruta Federal Del tramo Ocozingo San Cristóbal De las Casas Y es que El pasado 15 de mayo Se dio a conocer La nueva terminal De taxis Del tramo Ocozingo Hacia la ciudad De Tuxtla Gutiérrez Chiapas En donde Dieron a conocer Que ellos Si encuentran Con registro Del comercio Público Prestaron sus servicios Sin embargo Pues la mañana De este jueves Los taxistas Irregulares Pidieron a las autoridades Federales A la delegación De gobierno Al ayuntamiento Municipal De Ocozingo Y al gobierno Del estado La disolución De este permiso Ya que manifestaron Que a ellos Les afecta Porque desde El pasado 15 de mayo Hasta la fecha Ha disminuido Pues el pasaje Que ellos tenían Y es que La mayoría De los ciudadanos Se mantuvo El bloqueo Fue hasta Cerca de la una De la tarde Cuando el delegado De El delegado De gobierno Iván López Cruz Vio a conocer Que se Sentaron En una mesa De diálogo Los taxistas De la terminal Ejecutiva La nueva terminal De taxis Y también Los representantes De los taxis Piratas En donde Acordaron Que deben De respetar Pues Dicha Dicho registro Ya que Ellos sí cuentan Con los permisos Necesarios Y los Irregulares En caso De Pues de no Respetar Ellos tendrán Que ser sometidos Y llevados A las autoridades Para que Les puedan Los puedan Sancionar Por estar Causando destrozos Aquí en el municipio De Acostino Muy bien Soy Te agradecemos Mucho el reporte Estaremos en contacto Que pases Buena tarde Oiga Y la final De fútbol Beneficiará A diferentes Restaurantes Carlos Rosales Con la nota La final Del fútbol Mexicano Clausura 2023 Podría representar Un gran beneficio Para muchos Establecimientos De comida Ya que prevén Que la afluencia De comensales Incremente Informó Guillermo Acero Bustamante Presidente De la Cámara Nacional De la Industria Restaurantera Y Alimentos Condimentados Canirac En Chiapas El 15 y 20% Que se incrementa El consumo De alimentos Y bebidas En los restaurantes Por eso Este fin de semana Que viene Va a ser un buen Fin de semana Para los restaurantes Y unidades económicas Los que normalmente Dan servicio De De botanas Porque los restaurantes Aunque no son botaneros Pero también ofrecemos Las botanas Hay muchos restaurantes Que no son centros botaneros Pero te pueden servir Una excelente botana Chiapaneca Hay varios que tenemos De afiliados nuestros Aclaró que últimamente Estos tipos de eventos Se han popularizado Y ayudan a que la reactivación Económica fluya Después de los fuertes Estragos de la pandemia Por el COVID-19 Claro De hecho Cada vez se incrementa más Por eso Bueno Normalmente Bueno Esta ha sido Televisión abierta Que bueno Pero a veces son Es por pagado Por evento Y bueno Ahí sí Se incrementa mucho más La influencia Al restaurante Porque siempre y cuando Cuente con este servicio También el restaurante Porque en forma Particular No lo puede tener El presidente De la Canirac En Chiapas Extendió una invitación A la ciudadanía A que este próximo domingo Visiten los restaurantes Y pasen un buen rato Con la familia Y amigos Disfrutando de la final De la Liga MX Para Diario Media Group Carlos Rosales Gracias por su compañía Los esperamos el día de mañana Que pasen buenas tardes Música Gracias por ver el video.